Se esperaría que este jueves el país esté bajo la influencia de la onda tropical número 49 de la temporada. Las horas de la tarde de hoy y la noche estaría previsto el ingreso de este fenómeno que ocasionaría un aumento en las lluvias. La zona del Pacífico de nuestro país podría verse afectada por el aumento en las precipitaciones. A esto hay que sumarle que Costa Rica se encuentra bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical que colabora para que haya más lluvia. Como siempre, las autoridades recomiendan estar atentos a las zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Mucha atención en regiones montañosas y cualquier afectación que pueda presentar, la línea correcta es la 911 para realizar el trámite con las autoridades correspondientes en cada uno de los comités municipales de emergencia de nuestra zona.